¡Bravo! Las fuerzas de mi alma me abandonan Porque de mi mano se enganchó mi copa La fe y la esperanza se han marchado Estoy juntito en el factor de mi derrota Tu imagen a mi ser prisionado Pues de tu recuerdo sigo prisionero Intento escapar de esta locura Y por más que quiera sé que ya no puedo Mi demora será Volver a mirarte Y la muerte vendrá Muy pronto acompañarte Y entonces harás Y entonces harás Que ha sido la culpable ¡Gracias! Después que te reproche la conciencia Y arrepentida no sientas mucho miedo Sabiendo que tu amor fue mi desgracia Igual que veneno fueron tus desprecios Mi derrota será Mi derrota será ¡Gracias! Y entonces sabrás Y entonces sabrás Que ha sido la culpable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!